Una de las mujeres más sensuales del mundo de la farándula es la youtuber Lele Pons, quien desde su aparición en la plataforma digital conquistó el corazón de millones de personas a lo largo y ancho del globo. Asimismo, es fanática de las redes sociales, en donde con frecuencia comparte contenido que deja sin aliento a sus fans por lo que no es de extrañar que tan solo en su perfil de Instagram acumule más de 32 millones de seguidores, quienes no se pierden ninguna de sus actualizaciones. Reciénmente, Lele Pons compartió un pequeño metraje que provocó la sorpresa entre el público, ya que ella misma narró que al grabar eso, tuvo la intención de presumir su ensayo de danza al lado de otro bailarín, pero lejos de que las cosas resultaran como quería, sufrió una terrible caída. En el vídeo se puede ver cómo al intentar dar una vuelta Lele Pons no logra el equilibrio necesario para mantenerse en pie, por lo que cae fuertemente, enseguida su compañero, al ver lo que pasaba, se acerca para levantarla rápidamente y poco después la conductora muestra que se le despegó su uña de gel a causa de la caída. La grabación acumula hasta el momento más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios que evidencian el momento divertido que los hizo, vivir la youtuber venezolana, entre los que destacan. Siempre tonteando desde el comienzo de tu carrera. Ja 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 hay que tener más cuidado con los bailes, pues eres muy bella y todo pero te hace falta un poco de equilibrio, que bueno que solo hayas sido una uñita, más cuidado para la próxima, sí. Sin duda, Lele Pons sabe cómo mantener felices a sus fans. Con información de Instagram, Radio Fórmula y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!